Las minas antipersonal son artefactos que explotan por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona y que incapacitan, hieren o matan. Para evitarlas, debes estar atento y seguir estos consejos. Si encuentras o ves en el camino objetos extraños de madera, metal, vidrio, cable o plástico, no los recojas. Pueden ser minas antipersonal. Si tienes alguna sospecha de mina, no te acerques y advierte el peligro. Protege tu vida y la de tu comunidad. Definan caminos seguros que puedan transitar. La mejor forma de evitar las minas antipersonal y las municiones sin explotar es la buena comunicación. Socializa esta información, capacita en este tema y protejámonos en comunidad.